Los Agüero Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo a mis sueños Un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorme a tu espalda Y pídele a Dios que se te lleve al punto de araña del cielo Que baje el amor para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus alces cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver como le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Todo marchaba muy bien Hasta que empezó a caer Ya no eras la misma Estabas distante Ya no eras la de ayer Tus ojos brillaban por alguien Que no era yo Bajabas la mirada Fingías que me amabas Mientras te acostabas con él Me voy Me voy Y dejo en tus manos toda la razón Yo digo que tu rello Y el corazón El tiempo me ahoga Y tu mala traición Mataron el amor Me debo Yo ando conmigo La soledad Y canto contigo Toda la verdad Tuve conmigo No tuviste piedad Mataste mi amor Me voy Me voy Me voy Me voy Eso Marcelo Ríos Y toda la banda Un abrazo grande Para todas las chicas Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? ¿Cuánto me cuesta amar? Apareces tú De mi mente No te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufro no estar tú? Vuelve te lo pido Por favor ¿Qué te espera? A ti mi corazón Vuelve te lo pido Por favor ¿Qué te espera? A ti mi corazón Hoy te vi Después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor Ibas con otro Es que yo Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar Te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más A los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más No te niegues No te niegues No te niegues De nada Dale ya Querer volver atrás Más lo nuestro Más lo nuestro Ya terminó Ya terminó Fantasma Recordando a un gran amigo Banana Mascherón Mascherón y papá Pico y pala Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Porque de mí Todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? En mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Para el Masi ¡Ay, Masi! ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Estos son los Abuelos, papá ¡Baila, baila! ¡Ay, ovejera! Este loco, loco corazón Embriagado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando calla tu risa a los cuatro vientos Íxito, cuando aquí